Bueno, Q implica R, T implica no R, Q y tenemos que llegar a no T. Si hacemos con la 1 y la 3 la regla de modus ponendo ponens, yo voy a poner MPP, llego a R. Le voy a poner que es la 4. Y ahora tengo en ese papel una regla que es la de Tolendo Tolens. Yo le voy a poner modus Tolendo Tolens con 2 y 4. Tengo T implica no R y lo contrario de no R que es R. Pues entonces puedo decir que no T. Eso es lo que dice modus Tolendo Tolens. Un ejemplo. Si llueve, si llueve no salgo. He salido. Si he salido es que no ha llovido. ¿Vale? Seguro. Entonces llego a no T. Ya está. Fácil, ¿no?